No, 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 no. ¿Y mis armas? Alá, que no tengo armas Yo suponía que tenía armas ¡Hijo, pero te acabo de contestar, güey! ¡No me asustes! A ver, a ver ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, chuquis! A ver, a ver, a ver ¿Es bueno? Por favor, Ethan, escúchame No quería ocultarte No quería volver a perderse No quería destruir la familia Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo ¿Que tuvo qué? Ok, está rarito la cosa Venimos a buscar a mi hijita Estamos metidos en esta casa Y a Mia, ¿no? Que es la esposa Y está siempre rarillo Así que Ok ¿Qué es esto? ¡Uh! Vale, está cerrada acá ¡Olo, olo, olo, olo! ¿Hay algo detrás? ¡Ela, ola! Espérame ¿Soy yo, no? Ah, ok, soy yo el que quiere abrirla Vale, necesito como una figurita Para poderla abrir, ¿no? Dice Tienes un... Que podrías encoger Ok, es como una figura De un bebé, ¿no? ¡Uh! ¿Buenas? Eh, digo Buenas A ver, pero aquí no hay nada De verdad De verdad, sin armas me siento Vulnerable Ay, a la verga Buenas ¡A la verga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mía! ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¿What the fuck? Era mía La alcancé a ver Espera, 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 espera Porque es que pueden... Puede ser... Eh... Tengo que buscar bien Por aquí A la verga ¡Uy! A ver Una foto de mía Que... Aparentemente parece muerta Ok, no me la puedo... ¡Uy! Se le cayó un... Se cayó un brazo Ok 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 Bueno, vi que se cayó por acá ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué sonido! Digo, no tengo miedo No tengo miedo Es que... Es que... Respiro, respiro, respiro ¿Ya? ¿Ya? Mira ¿Cómo era que se volteó hacia atrás rápido? Ah, ok Con B Vale, vale Hacen más rápido Ey, cérrate Cérrate, puerta Cérrate Ok Ok Ok, ok Ya sé Creo que por dónde se quedó Está bien raro esto Uf Y los sonidos están muy fuertes Creo que es por acá ¿Verdad? Ah, pero me falta una figura Si no estoy mal Y no la tengo Vale, vale Entiendo No sé Tengo que buscar esa figura ¿Qué? A ver El mapa me dice dónde ¿Dónde estamos? O sea Cosas que no sé Uy Hay algo aquí Muñeco Ah, todavía tengo que hacer algo con el muñeco ¿Y aquí qué? Eh... Puerta de la madre Ok Y no hemos entrado aquí Ok Pero hay que hacer otra cosa con el muñeco Porque me dice que... A ver A ver, a ver Ah, las tijeras Sí Es verdad Ah, y aquí va está la figurinha La última figura Sí, señor Uy, 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 uy No asustes Qué vergas ¿Qué pasa? Uy, 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 uy Digo Macho, macho Macho, macho Soy macho Es que no tengo armas, güey Soy macho Ok, ok Ah, pendejo El otro lado Aquí vamos a abrir ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah, amigo ¿Qué? Ah, la figura Del ojo Claro ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Alcanzo a ver ¿Qué figura tienes? Ok Sí, ok Es como un cuervo Es como un cuervo Es como un cuervo Supongo Que esto tendrá el cuervo o algo Está muy confuso esto ¿Y acá te puede cambiar o qué? Sí Ok ¿Eso es un cuervo? Pero el cuervo es Ah, verga Ahora A ver, a ver, a ver El cuervo ¿Para dónde estaba mirando? Hay que detallarlo mejor Ya veo Pero Ok El otro Solo probar Y ya está Este es el cuervo Está mirando Hacia la derecha Ok Pero Vale Vamos a guardar un momento Vale El problema es que La otra figura No recuerdo cuál era Vale Este cuervo estaba mirando Hacia acá Vale Y bueno Ok Hay que probar uno por uno Entonces ¿Se abre? No ¿Se abre? No Listo Se abrió Se abrió No ¿Por qué tiene que estar oscuro? Digo Macho, macho, macho Rose ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Verdas? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Cómo estoy? ¿Mueve solo? ¿Qué suena? Tengo que bajar Amigo Tengo miedo Digo No, no tengo miedo No tengo miedo No tengo ¿Tres dedos? Digo ¿Dos dedos? No tengo Uy, a la perca Son muñecos Es una llave Esa llave que abría Ey, ey ¿Hay algo en el agua o qué? No ¡Nos! ¡Qué verga! Ey, 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 ey Pero qué Pero si ahí no había nada Qué chilla No, loco Sí, ya me está Ya me está Asustando Ya me estoy asustando Calma, calma Ey, ¿por qué todo ahora está oscuro? Y está allá Al allá De la casa Verga Ya no está el muñeco ¿Y tiene sangre ahora? No, no, no Ok, mira Tengo que ir Creo que es hasta la A ver, vamos a ver ¿Qué hay? ¿Ahora está cerrado? ¡Bierda! Ey, ey ¿Hay sangre por acá? ¡Hala, verga! ¿Esto qué es? ¿Y Verga Esto ¿Qué es eso? ¿Qué verga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Córrele, mijo Córrele, córrele, mijo Páticas, páticas ¿Para qué las quiero? Córrele, mijo Ay, a la madre ¿Qué es eso? No lo alcance ni a ver Ok, 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 ok ¿Qué es eso? No tengo una figura Tengo una llave Wey, ¿por dónde tengo que ir? Ok Eh Es como por aquí O por maracuyá Esa es donde está Está lo rojo, ¿no? Pero el chinito este Bueno, ok Ok, por aquí creo que voy bien Agacha, agacha, agacha Loco, ¿qué era eso? Parecía un bebé gigante Un feto Algo ¡Uy! ¡Lol! ¡No, ahí viene! ¡Tú! ¡Ábrete, sésamo! Loco ¡Loco, ahí viene! Espérame Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí La llave, la llave, la llave ¡Córrele, mijo! ¡Córrele! Eh... ¿Sí, buenas? ¡Ah! ¡La figura! Ok, 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 ok Y aquí no había un teléfono o algo ¡Lol! Vale, eh... ¡Uf! Ahora me toca la... ¡Uf! No me puedo devolver por ahí mismo No, porque ahí está el... 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 El bichito, ¿no? ¡Iss! ¡Iss, iss! Lleno de sangre y todo Creo que era como un feto gigante O algo así Él lo alcanza a ver ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Señor de don feto! ¡Ay, Dios mío, es que no veo un jo... Sí, es acá, es acá ¿Bebé? ¡Ay! ¿Por qué se cierra toda la... ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Calmadito Calmadito Y ábrete, sésamo ¡Ábrete! ¡Rápido! ¡Córrele, hijo, córrele! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! Una cocina, ok ¡Uf! Vale ¿Habrá algo por aquí? ¿Un cuchillo o algo para defenderme, no? Vale Una habitación Ok Un espejo que... Ni siquiera casi me veo Ok Una foto... De los niños ¡Uy, está comida, está! ¡Ey, no me puedo abrir nada, no! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y esto? Fusible Ok Pero antes de ello Voy a tratar de Abrir algunas cosas Para ver si hay algo Porque Suele pasar que si toco algo O sea, activo algo Así que ¿Hay algo aquí? ¡Ah, que me puedo esconder De la cama! ¡Lol! Ok, es fusible ¡Ay, se va a poner feo esto! Ok Ok, necesito este fusible ¿Para qué? Para llevarlo... ¡Ah, ok! Para llevarlo aquí Que sirva el... El ascensor Vale Ok ¡Uy! ¡Loco! Ya no veo nada Vale Se supone que ahora Tenemos que salir Y dar todo Bueno, podemos meternos Por aquí, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí, ¿no? Aunque las puertas Aquí se cierran Y se abren al gusto Ya no sé ni qué Ni qué funcione Y qué no A ver Déjamelo Déjamelo A ver ¡Ey, ey, ey! ¿Se me cambió? Ok No Ey, si es ese Loco Ok, es ese No A ver Es este Es este Es este Ok Eh... Saldríamos a la izquierda Porque es que no me acuerdo Bueno, ok Hay que salir ¡Uy, ey! ¡La verga! ¡Digo! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Qué verga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién hace ese ruido? ¡El feto! ¡El feto! ¡Uy, se escucha re bien los sonidos! ¡Da susto! ¡Loco! ¡Loco! ¡Córrele! ¡No, no, 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 no! ¡Lol, lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Dónde es que estaba? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Córrele, mijo! ¡Córrele, correle! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Métete, métete, métete, mijo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya estoy sudando! ¡Ay, hijo! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sucede! ¡Ay, no inventes, cabrón! ¡Los que corren, paticas! ¡Córrele, pendejo, córrele! ¡Córrele con ganas, mijo! ¡Córrele, pendejo! ¡No te quedes! ¡Córrele, mijo, córrele, mijo! ¡El enano no viene ahí! ¿Para dónde era? ¡Para aquí, para aquí! ¡Uy! ¿Tú estás tú? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, volvió miércoles! Ok, eh, era... Ok, sí, 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 sí ¿O no? ¿Para dónde era? ¡Eh, sí, por acá! ¡Córrele, mijo, córrele! ¡Lo dejamos atrás, lo dejamos atrás! ¡Lo dejamos atrás! ¡No pasa nada! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Sigue corriendo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Uy! ¡Hijo, no asusten! ¡No asusten! ¡Vale, vale! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Córrele, mijo! ¡Córrele, que ahí viene! ¡Ey! ¡No mames, pendejo! ¡Ahí viene! ¡Córrele, mijo! ¡A la verga! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Está solo hay una puerta! ¡Ay, la verga! ¡Vale, vie, vie, vie! ¡Ven! ¡Ven, bicho feo! ¡¿Qué onda contigo, va?! ¡Córrele! ¡Qué puerta, güey! ¡No, aquí no, aquí no, aquí no! ¡Piénsala, piénsala, piénsala! ¡Piénsala, mijo, piénsala! ¡Loco, está muy grande, güey! ¡Está muy grande! ¡Está muy grande ese bicho! ¡Ok! ¡Ah, vamos a guardar! ¿Puedo guardar? ¡Oh, puedo guardar! ¡Ok, guardemos, guardemos! ¡Vale, el bicho venía así! ¡Y...! ¡Y no podemos dar otra vuelta! ¡Sí o sí tenemos que venir por aquí! ¡Tenemos que hacer que dé la vuelta! ¡Cosa de que no sé ahora dónde está! ¡Y que no vaya a estar detrás mío, tú! ¡Ey, lo escucho! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo veo, le veo la cabeza, le veo la cabeza! ¡Tengo que hacer que dé la vuelta aquí! ¡Ven, bicho, ven, bicho! ¡Ay, a la verga si eres grande! ¡Ven, ven, ven, por aquí! ¡Por aquí, ven! ¡Ay, córrele, mijo, córrele! ¡Córe! ¡Ay, apriétalo! ¡Dios, estoy sudando de verdad! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Ábrete, ábrete! ¡Rápido! ¡Pero cuántas puertas, güey! ¡Ay, no! ¡No sirve, güey, no sirve! ¡Ay, a la verga! ¡Ay, no, no, no! ¡Loco, no, 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 no! ¡Loco, sube! ¡Hushi, no inventes! ¡Este juego está...! ¡Ey! Ahora veo raro ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Esos muñecos, qué, güey! ¡Tienen la...! ¡Espéreme! ¡Ahora hay muñecos por todos lados, güey! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aguanta! ¿Qué está pasando? Ahora veo súper raro, veo borroso, no sé por qué Y ahora ¡Uf! Hay muchos muñecos ¡Hola, güey! ¡Qué, qué vergas es eso! ¡Hola! ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Tic-tac! ¡Cuéntame! ¡No, no! ¡No! Han jugado este juego del muñeco este que toca encontrar Que si uno no lo encuentra por... Rápido Bueno, mueres, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vale, vale! Creo que es escuchando, ¿no? No, güey, no, güey, no, güey ¡Ey, ey, ahí está, ahí está, ahí está! Te encontré, te encontré ¡Ay! ¡Joder! Ahora muerde ¡Te dolió, ¿no? ¡No! ¡Se llevó las tijeras, güey! ¡Se llevó las tijeras! La piqui-ferma esa Vale, vale, vale No está tan difícil Hay que... Hay que no perdernos Hay que no perder tiempo Ok, eh, ya buscamos Eh, vamos a buscar allí Vale Uy, cuidado porque puede estar aquí En un rinconcito Eh... Vale, la casa no es tan grande Bueno, sí, pero no... No es como para perderse tampoco ¿Dónde está el muñeco feo? ¿Dónde está el muñeco feo? ¡Rápido! ¿Dónde estás? No, güey Se van a mover estos bichos Y me van a matar No, 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 no Aguanta, aguanta Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay, vea! Ahí sale, güey Ahí sale, está aquí, está aquí, está aquí ¡Encuéntrala! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Rápido! ¿Qué? Salí al mismo lado, no hay veces ¡No! 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 ¡Loco! Aguanta ¡Guau! ¡Qué vuelta di! ¡Qué vuelta di! ¡Ve la pendeja aquí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rost, ¿a mí la tratas así? ¡Mija! ¡Uf! ¡Ok! Ella tiene como una sonrisa diferente Esta vez iba a estar... ¡Ela! ¡Ela, ela, 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 ela! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Uy! ¡Qué asquito! ¡Me indico! ¿Qué tiene la cabeza? ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Pero! ¡Mate fue a la bruja esta! ¡Ah, bueno! No está tan difícil Pero sí dio miedo ¡Oh, la llave! ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, para el que no sepa Ok Esta es la llave La llave de... ¡Oh, espérame! ¿Qué tiene? ¡Lol! Ok, ya está Me dio la muñeca Mía Ahora El que no sepa Este aparato Bueno, este... Coso Es como el ADN El ADN de la hija de él, ¿no? ¿Y por dónde? ¿Por dónde está el tren? ¿Qué? ¡Oh! Ojalá no pueda... Ojalá no vuelva a esta casa No, dos pides Tengo armas ya Ah, ya tengo mis armas Es que mientras estaba en la casa No tenía armas ¡Uf! Me quedaron las heridas y todo Lo... Lo... Vale, pues Lo dejaremos ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.